Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay bien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creado Amo a Jehová con toda el alma Yo caminaré por donde diga Él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor necesita la lluvia Como el pobre pez se muere sin su mar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay bien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creado Amo a Jehová con toda el alma Yo caminaré por donde diga Él En el mundo no hay En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Mi pobre corazón Como aquella flor necesita la lluvia Como el pobre pez se muere sin su mar Así mi pobre corazón Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Amo a Jehová Amo a Jehová con toda el alma Yo caminaré por donde diga Él En el mundo no hay En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor necesita la lluvia Como aquella flor necesita la lluvia Como el pobre pez se muere sin su mar Así mi pobre ser Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Amo a Jehová con toda el alma Amo a Jehová con todo el alma Amo a Jehová con toda ela Amo a Jehová con toda el alma Confía en el Señor Aunque ya todo parezca perdido Aunque tu corazón hayan herido Aunque da Cristo, aunque da Cristo Él no fallará Confía en el Señor Aunque la gente te juzgue y señale Aunque las fuerzas un día te falle Si te encuentras solo o tal vez enfermo Dios contigo está Confía en el Señor Que Dios jamás a un hombre que ya no abandonó Conoce Dios del hombre, su principio y su final No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy No creas por favor Que Dios te abandonó Aprende la lección Sigue confiando Confía en el Señor Confía en el Señor Confía en el Señor Como Elías Allá en el desierto Como José Cuando estaba en Egipto Allí estaba Cristo Allí estaba Cristo No lo abandonó Confía en el Señor Con valor y firmeza Jamás olvides Sus grandes promesas Estar derribado No es estar destruido, Dios contigo está Confía en el Señor Que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó Conoce Dios del hombre, su principio y su final No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando No creas por favor que Dios te abandonó Aprende la lección, sigue confiando en el Señor Confía en el Señor Que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó Conoce Dios del hombre, su principio y su final No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy No creas por favor que Dios te abandonó Aprende la lección, sigue confiando en el Señor No creas por favor que Dios te abandonó Aprende la lección, sigue confiando en el Señor No creas por favor que Dios te abandonó Aprende la lección, sigue confiando en el Señor Jesús Grato perfume de una flor en primavera Jesús Como ese sol que pinta alegre la pradera Por donde quiera Jesús Bello como un atardecer en el verano Jesús Canto de pájaros en un arrullo tierno Mil mariposas de colores en invierno El dulce nombre que a mi alma da consuelo Déjame que me cante Llegué mi canto Cual perfume dulce y grato Yo soy humano Como todos con defectos Con humildad Quise decirte lo que siento Déjame que te cante Llegué mi canto Cual perfume dulce y grato Tu nombre es grande y no soy digno de cantarte Arrullame en tu gracia y tu preciosa sangre Jesús Jesús, bello como un atardecer en el verano Jesús, canto de pájaros en un arrullo tierno Mil mariposas de colores en invierno El dulce nombre que a mi alma da consuelo Déjame que te cante, llegue mi canto Cual perfume dulce y grato Yo soy humano, como todos con defectos Con humildad, quise decirte lo que siento Déjame que te cante, llegue mi canto Cual perfume dulce y grato Tu nombre es grande y no soy digno de cantarte Arrullame en tu gracia y tu preciosa sangre Déjame que te cante, llegue mi canto Cual perfume dulce y grato Tu nombre es grande y no soy digno de cantarte Arrullame en tu gracia y tu preciosa sangre Hasta aquí Hasta aquí Todavía estoy parado Todavía estoy cantando La grandeza de tu amor Contra mí Muchos tardos han venido Mas tu amor Mas tu amor me ha redimido Y por eso estoy aquí Por tu amor estoy aquí Mi señor Si no fuera por tu gloria Mi vida sería una historia Con un trágico final Con un trágico final Con un trágico final Con un trágico final Yo sin ti Para que quiero la vida Sin tu amor Sin tu amor yo no tendría La razón para vivir La razón para vivir Contra mí Muchos tardos han venido Mas tu amor me ha redimido Y por eso estoy aquí Por tu amor estoy aquí Por tu amor estoy aquí Mi señor Si no fuera por tu gloria Mi vida sería una historia Con un trágico final 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 Yo sin ti Para que quiero la vida Sin tu amor Sin tu amor yo no tendría La razón para vivir 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 Llegará para ti un nuevo día Para ti que ya has perdido la esperanza De llorar tus ojos ya están cansados Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios me dirá Siervo aprobado De llorar tus ojos ya están cansados Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará La prueba ya pasará Entonces tú cantarás La prueba ya pasará Cuando Dios te dirá Ciervo aprobado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová 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 Pues los que esperan en él nunca serán Siempre has estado aquí Nunca me has abandonado Tú me has amado Señor Tú me conoces porque Siempre has estado aquí He visto tu mano fiel Cuando en mi mesa no ha habido nada Cuando el peligro me acechó Tu mano me protegió Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Recuerda Señor Cuanta difamación Cuando el diablo la lengua De muchos usó Y aquel tiempo tan triste Cuando solo deseaba morir Pero tú siempre fiel Siempre aquí Sufriendo al verme llorar Enjugando cada lágrima Día y noche junto a mí Pero tú siempre fiel Siempre aquí Siempre aquí Velando al verme dormir Cuando me hirieron Cuando me hirieron Por la espalda Tú me sanaste Señor Tú siempre fiel Siempre aquí Gracias Gracias por estar Siempre aquí Pero tú siempre fiel Siempre aquí Velando al verme dormir Sufriendo al verme llorar Sufriendo al verme llorar Cuando me hirieron Cuando me hirieron Por la espalda Tú me sanaste Señor Tú siempre fiel Siempre aquí Pero tú siempre fiel Siempre aquí Pero tú siempre fiel Sufriendo al verme llorar Ven jugando cada lágrima Día y noche junto a mí Pero tú siempre fiel Siempre aquí Siempre aquí Gracias por ver el video Esa roca donde yo me escondo Esa roca es Jesús No confío en las cosas del mundo Él me guía con su luz Yo mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca está Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostendrá Yo mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca está Esa roca es mi Cristo Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante Yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostendrá Mal se vea Mal se vea Mal se vea Mal se vea Padre mis ojos a los montes Conservará mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de mi Dios ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de mi Dios ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará mi pie al resbaladero Ni se dormirá el que me guarda El sol no me fatigará de día Tampoco la luna por las noches Guardará mi entrada y mi salida Desde ahora y para siempre Alzaré mis ojos a los montes ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Mi socorro viene de mi Dios No, ni se dormirá el que me guarda El sol no me fatigará de día Tampoco la luna por las noches Guardará mi entrada y mi salida Desde ahora y para siempre No dará mi pie al resbaladero Ni se dormirá el que me guarda El sol no me fatigará de día El sol no me fatigará de día Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Amén El sol no me fatigará de día El sol no me fatigará de día Y el sol no me fatigará de día Aunque a mi vengan miles de penas, aunque a mi vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto, aun cuando el cielo llano de la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo No, su gracia no me dejará No, no, de su amor quien me apartará Mi Dios está conmigo y a nada le temeré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Música No, no, su gracia no me dejará No, no, de su amor quien me apartará Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará Música Aunque la tierra no dé su fruto, aun cuando el cielo llano de la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo No, 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 su gracia no me dejará No, no, su gracia no me dejará No, no, de su amor quien me apartará Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará Ningún mal me dañará No, no, su gracia no me dejará No, no, su gracia no me dejará Tan triste y tan lejos de Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Mas cuando su voz amorosa oí Que dijo ven a la luz Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas llamas Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su paz Que amigo tan dulce es el tierno Jesús Tan lleno de paz y de amor De todo este mundo es la fulgida luz El nombre del buen salvador Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas llamas Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su paz No moro en tinieblas llamas No moro en tinieblas llamas Fortaleceme Señor Porque estoy desconsolado Ya la fe me abandonó Y ahora estoy desesperado ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos? No me avergüences más Ni se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré ¿A quién puedo acudir? No me avergüences más ¿A quién tengo yo Señor? ¿A quién tengo yo Señor? Fuera de ti Aquí en el mundo No te alejes por favor Porque estoy solo en el mundo ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos? Para seguir tus pasos No me avergüences más Ni se burlen de mí Mis enemigos Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Fortalece Fortaleceme Señor Porque estoy desconsolado ¿A quién puedo acudir? 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 Jehová Jehová Respóndeme te pido por favor Cuando te clamó El amor, si sabes que mi alma solo en ti está confiada, Jehová, cual siervo en el desierto me quedé lleno de miedo, mas en tu gracia siempre esperaré, en tu misericordia confiaré que pronto tu me vivificarás con tu presencia yo se que no hay Dios fuera de ti, que pronto tu vas a pensar en mi y volverás a darme de beber del agua viva y volverás a darme de beber del agua viva Jehová, Jehová, respóndeme te pido por favor cuando te clamo Si sabes que mi alma solo en ti está confiada, Jehová, cual siervo en el desierto cuando me quedé lleno de miedo, mas en tu gracia siempre esperaré, en tu misericordia confiaré que pronto tu me vivificarás con tu presencia yo se que no hay Dios fuera de ti, que pronto tu vas a pensar en mi y volverás a darme de beber del agua viva lléname, lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname, lléname con tu presencia 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 Voy a intentar cantar muy alto Que todo el mundo pueda oír El nombre más dulce y hermoso Que expresa todo mi sentir Cristo, Cristo, nombre sin igual Cristo, Cristo, eres eterno Cristo, Cristo, yo proclamaré Que te adoro con todo mi ser Voy a intentar cantar muy alto Que todo el mundo pueda oír El nombre más dulce y hermoso Que expresa todo mi sentir Cristo, Cristo, nombre sin igual Cristo, Cristo, eres eterno Cristo, Cristo, yo proclamaré Que te adoro con todo mi ser Cristo, 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 nombre sin igual Cristo, Cristo, eres eterno Cristo, Cristo, eres eterno Cristo, Cristo, yo proclamaré Que te adoro con todo mi ser Cristo, 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 eres eterno Cristo, Cristo, eres eterno Cristo, Cristo, yo proclamaré Que te adoro con todo mi ser Ten mi aflicción Agobiado por el temor Rodeado de muchos enemigos Clamé a mi Dios y Él me escuchó Desde su trono me respondió De mis temores Él me liberó Con estas palabras me habló Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estaré contigo Para librarte del poder de tu adversario Y pondré a tu alrededor Un muro de bronce Y nada podrá Hacerte daño En mi aflicción Agobiado por el temor Rodeado de muchos enemigos Rodeado de muchos enemigos Estas palabras me habló Estas palabras me habló De tu adversario De tu adversario Y pondré A tu alrededor Un muro de bronce Pero no te vencerán Y nada podrá Y nada podrá Hacerte daño Y nada podrá Y nada podrá Gracias.